¡Vamos, mami! ¡Que se caiga el vigo multicolor! Concurso de Alexa Classic, recuerda, todo es ropa íntima para caballeros y niños, llama Alexa Classic. ¡Vamos, mami! ¡Vamos, mami! ¡Vamos, mami! ¡Vamos, mami! ¡Que se caiga! ¡Que se caiga! ¡Vamos, mami! ¡No te moques! ¡Okey, Laurita! ¡Laurita! ¡Lauri, cámbiame la bailarina! ¡Bien, Laurita! ¡Cambiame la bailarina, por favor! Venimos con la segunda bailarina Venga, venga, venga No le toca a usted Venga, venga, venga A ver, palmas, palmas Oiga, ¿qué les pasa hoy? ¡Vamos! ¿Dónde están los compañeros de trabajo? ¡Vamos! 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 ¡Siente el choque! Está bien, me preocupo y despacita Me agarró un grande, vaya, despacita ¡Siente el choque! ¡Siente el choque! ¿Dónde están los amigos? ¡Viene el tercero de la liga! ¡Viene Monzo! ¡Viene Mami! ¡Viene Mami! ¡En el pico multicolor! ¡Viene Mami! ¡Viene Mami! ¡Viene Mami! ¡Viene Mami!